Hola a todos, el día de hoy les traigo esta deliciosa receta, la famosa colada morada y para estar haciendo esta deliciosa colada vamos a estar utilizando canela, anís estrellado, ispingo también vamos a estar utilizando panela, unas fresas, traten de coger las más bonitas y las más grandes mora, mortiño, la harina morada para hacer la colada, piña, el atado, un babaco, mango y naranjilla eso van a ser los ingredientes que vamos a estar utilizando para empezar vamos a estar haciendo el fondo y para ello vamos a utilizar canela, anís estrellado, pimienta y clavo de olor las cáscaras de una piña, aquí tengo el atado que les digo que tengo tienen que ponérselo de a poco, tratarlo de separar para ponérselo, si tienen una olla muy pequeña traten de separarlo, aquí les estoy agregando más cáscara de piña, es para que le dé más sabor a esa colada por eso le agregue bastante cáscara de piña, lo dejamos hervir por unos 20 a 25 minutos de ahí vamos a estar poniendo a hervir también el mortiño con la mora y lo dejamos cocinar por unos 10 a 15 minutos también aparte vamos a estar tamizando la harina también estuve utilizando maicena, chicas no les mostré en el vídeo porque se me pasó por alto luego de haberlo tamizado vamos a estar sacando ya todas las especias que habíamos agregado y lo vamos a estar colando, luego de eso vamos a estar hidratando ya la harina para irla agregando en el fondo que ya habíamos realizado vamos agregándolo de a poco para que no se nos haga grumo ni se nos haga bola tiene que ser suavecito y dándole mucha vuelta por otro lado vamos a estar licuando y cerniendo la naranjilla para irse lo agregando de a poquito, chicas les recuerdo que tienen que seguir moviendo y moviendo esa colada para que no se les pegue en el fondo luego vamos a también a licuar la mora y el espingo y se lo vamos a agregar lo que le estaba agregando ahí, chicas, era la panela que se la había derretido una recomendación que les voy a dar es que si tienen a alguien en casa les pidan por favor que les ayude a mover la colada ya que si ustedes se descuidan se puede estar quemando hasta eso vayan picando las frutas o si es posible tenerlo picado un día antes mucho mejor, es para que no se descuiden de la colada bueno ahí estuvimos picando la piña y el babaco e iremos colocando poco a poco las frutas así como lo ven en el video luego vamos a estar picando las fresas que les había enseñado al principio de esta manera este mango estaba tan madurito y delicioso que provocaba darle un mordisco le seguimos agregando el resto de frutas que estuvimos picando miren que delicia, que hermoso que se ve esa colada le estuve agregando estas ciruelas que no se los había puesto al principio del video pero también le tienen que poner y el durazno también no se los agregué en el video pero también ustedes le pueden poner las frutas que ustedes más deseen ahora si a degustar esta deliciosa colada con las personas que más deseen yo lo estuve acompañando con una guagua de pan así que nos vemos hasta un próximo video ¡Gracias! ¡Gracias!